¡Buen día, mis preciosos niños y niñas! ¿Cómo están nuestros amores? Esperamos que se encuentren súper bien. Amores, ¿se divirtieron en el saludo con la profe Jané? Ya iniciamos una nueva semana. Cierto, la profe les indicó que hoy es martes. Recuerden que este día también trabajamos preescritura. Ya vamos a iniciar otro periodo, mis amores. La profe Jané les dijo, Sí, donde vamos a trabajar mucho nuestros amigos los animales. ¡Qué rico! Vamos a aprender mucho sobre ellos, sobre su hábitat, cómo se alimentan, de qué está cubierto su cuerpo. Va a ser un aprendizaje muy, muy especial. Se van a animar todos a continuar aprendiendo. Sí, ¡ay, qué rico! ¿Y cómo están las niñas? Muy bien, ¿y cómo están los niños? ¡Ay, eso nos alegra, nos pone felices de saber que están continuando con nosotros en esta linda labor. Bueno, mis amores. Hoy vamos a hacer un refuerzo. ¿De quiénes, nuestras amigas, qué? Las vocales. ¿Será que aquí encontramos todas las vocales? ¿Sí están todas las vocales? ¡Ah, no! Cierto que no. Solo nos acompañan algunas. Amores, y miren quién nos está acompañando hoy también. La reina. ¡Ey! ¿Y el rey? ¡Ey! Porque hoy vamos a tener, como ya les había dicho, un repaso de las vocales E mayúscula y E minúscula. Ya ustedes las saben súper bien. Porque en esas evidencias nosotros hemos logrado ver que están muy, muy juiciosos. Porque son niños muy, ¿qué? Muy inteligentes. Sí, mis amores. Hoy vamos a divertirnos realizando varios juegos. Uno de ellos vino un amigo a acompañarnos. Miren. ¿Quién será este amigo? ¿Un amigo qué? ¡Elefante! ¡Repitan conmigo! ¡Elefante! ¿Y este amigo cómo se llamará? Se llama Trompita. ¿Recuerdan la canción de Trompita? ¡Vamos! Los voy a invitar a que la cantemos. ¡Con las palmas! ¡Bien! ¡La reina y el reina y el reina y el reina y ahora faltan con nosotros. Y yo tengo un elefante que se llama Trompita. Que mueve la cabeza llamando a su mamita Y tu mamá la risa, cortate mi troncita Si no te voy a hacer, rechacen la colita Yo tengo un elefante que se llama troncita Que mueve la cabeza llamando a su mamita Y tu mamá la risa, cortate mi troncita Si no te voy a hacer, rechacen la colita Y tu mamá la risa, cortate mi troncita Si no te voy a hacer, rechacen la colita Que mueve la cabeza llamando a su mamita Y tu mamá la risa, cortate mi troncita Si no te voy a hacer, rechacen la colita Yo tengo un elefante que se llama troncita Que mueve la cabeza llamando a su mamita Y tu mamá la risa, cortate mi troncita Si no te voy a hacer, rechacen la colita Si no te voy a hacer, rechacen la colita Si no te voy a hacer, rechacen la colita Amores, ustedes se están comportando muy bien Ay, eso nos pone muy emocionadas A las profes Dije una palabra con la vocale ¿Quién la escuchó? Emocionadas Muy bien Bueno mis amores, el elefante troncita Y los reyes nos van a ayudar A realizar el juego de las vocales Recuerden Vamos a dejar a troncita aquí Ustedes me van a indicar Donde estará la vocal E mayúscula Y la vamos a encerrar con este círculo ¿De qué color? Azul ¿Quién dijo azul? Muy bien Bueno Esta será la vocal E mayúscula No Ahí está No ¿Y esta? Tampoco ¿Y esta? ¿Es la qué? ¿Cuál estamos buscando? La E mayúscula Mírenla Aquí la encontré Vamos a encerrarla Con el círculo E Con esta E mayúscula Podemos escribir Nombres de personas Digamos Nuestra reina Se puede llamar Elena Pero recuerden que la Vamos a escribir con mayúscula Elena Nuestro rey también se puede llamar Enrique Muy bien Ahora con este círculo De color ¿Qué? Verde Muy bien Vamos a buscar La vocal O ¿Será que esta es la vocal O? ¿Quién me dice cuál es esta? La A Muy bien ¿Y es mayúscula o es minúscula? Minúscula Súper ¿Y esta es cuál? La A mayúscula ¿Y cuál es la que estábamos buscando? La O Muy bien Vamos a encerrar La vocal O Mayúscula y minúscula Miren Es un poco más Pequeña Es redondita Miren Y la E Y la E mayúscula Recuerden Baja Y tiene tres Rayitas Y vamos A mirar la vocal E minúscula Miren Ustedes ya la están haciendo Súper bien Bueno mis amores Después de este juego tan divertido Y de esa canción De nuestro elefante trompita Los voy a invitar Para que también cantemos Una canción Con la vocal O Vamos todos muy animados Todos Y la compañía Vamos a jugar A aprender palabras Que empiecen Por la vocal O Las primeras palabras Son Oso Ola Y ocho Muy atentos Que empezamos Un Dos Tres Con la O Se dice Oso Con la O Se dice Ola Con la O Se dice Ocho Ola Y que de cosas Con la lengua O Muy bien Brille Radio Di que sí Vamos con las tres próximas palabras Ola palabra Oruga Oferta Y oveja Y oveja ¿Estáis listos? Sí Pues a la de tres empezamos Un Dos Tres Con la O Se dice Oruga Con la O Se dice Oferta Con la O Se dice Oveja Y que de cosas Con la lengua O Muy bien Ahora continuamos con tres nuevas palabras Recordad Son Ojo Olla Y oreja ¿Las tenéis? Sí A la de tres empezamos Un Dos Tres Con la O Se dice Ojo Con la O Se dice Olla Con la O Se dice Oveja Uy que de cosas Con la letra O Uy que interesante Se está poniendo esto Vamos con tres nuevas palabras Otra Orquesta Orquesta Otoño Obrero Muy bien Muchas palabras Con la O A la de tres empezamos Un Dos Tres Con La O Se dice Orquesta Con la O Se dice Otoño Con La O Se dice Obrero Uy que de cosas Con la letra O Pero qué maravilla Qué bien lo habéis hecho Si no te ha salido No te preocupes Tienes una última oportunidad Recordad estas palabras Oro Olivo Oca A la de tres empezamos Un Dos Tres Con La O Se dice Oro Con La O Se dice Olivo Con La O Se dice Oca Uy que de cosas Con la letra O Sí Sí Wicked Le Co O S Muy bien baby radio Soy todos Son peores Super bien Se dieron cuenta amores Con las vocales Podemos escribir Muchas palabras En esta ocasión, estuvimos repitiendo palabras que se dicen con la vocal... ¡Oh! Así como cantamos el elefante trompita que se escribe con cuál vocal. ¡Cuál la! ¡Eh! ¡Muy bien, mis amores! Bueno, amores, el juego consiste en escribir... Miren aquí adelante la vocal que hace falta para cada animal. Ellos se van a ir al castillo de nuestros reyes que son de la letra E. A los reyes les gusta mucho tener mascotas en su castillo Para invitar al elefante trompita, miren, a que los acompañe. ¿Con qué vocal inicia elefante? Con la vocal... ¡Eh! En esta palabra, elefante, hay otra... ¿Ves la E que se repite? ¡Mírenla! ¿Dónde la vamos a encontrar? ¡Acá! Y termina también en E. Y dice... ¡Elefante! Bueno, amores, también para ese hermoso castillo va otro animal que es... ¡Muy bonito! Él no es perjudicial para nosotros. ¿Es un qué? ¡Erizo! ¡Muy bien! Vamos a colocar nuestro amigo erizo acá. ¿Con qué vocal inicia erizo? Ustedes lo hicieron en el taller. Nosotros los vimos muy bien. Con la vocal... ¡E! Miren, la E de erizo. Hagámosla con el marcador negro para que se nos vea mejor. La E. La E de erizo. Miren. En el erizo hay otra vocal E. No. Como les estaba contando, él tiene muchas espinitas en su cuerpo. Pero él las utiliza es cuando se ve amenazado. De resto, él no nos hace ningún tipo de daño. Los animales hay que cuidarlos mucho y respetarlos. Estos son animales que inician con la vocal E. Por acá también tenemos otros animales muy hermosos. ¿Será que este animal también inicia con la vocal E? No. ¿Cierto? Él inicia con cuál vocal? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Un qué? Un oso. Muy bien. ¿Con qué vocal inicia? Con la O. De... De... Ahí dice oso. Le falta otra O, vea. Oso. Muy bien. Este oso es de color... Blanco. Muy bien. Porque hay osos negros, blancos. Ellos viven... Miren, en la nieve. Por acá tenemos otro animal que ella también quiere estar en el castillo de los reyes. Es una qué? Oruga. Muy bien. Vamos a escribir la letra que nos falta aquí. Para que pueda decir oruga. La señora oruga se va a plantar al lado de quién? Muy bien. Del señor oso. Entonces, ¿cuál vocal? La O. Muy bien. ¿Qué tal si en estas otras palabras vamos a buscar más vocales? Vamos a buscar las vocales que estamos trabajando hoy. ¿Cuáles fueron? La vocal E y la vocal O. Las estamos recordando, porque ustedes ya las saben. Bueno, aquí en el erizo encontramos una O. En el oso, ¿cuántas O encontramos? Una. Dos. Y en la oruga está la otra O. Muy bien, amores. Miren, estos animales se van a quedar con nuestros amigos la reina y el rey. Amores, espero que hoy también hayan aprendido muchísimo. Ya vamos a iniciar a escribir muchas palabras que van a contener vocales y otras letras. Van a estar muy preparados, porque cada día nuestro aprendizaje va a ser más avanzado. Ustedes saben que los amamos, los extrañamos, los llevamos en el corazón siempre. Amores, también vamos a estar muy juiciosos realizando las páginas del libro número 72, 117 y 122. Van a enviar esas evidencias, las fotitos, los videos, porque a nosotras las profes nos emociona muchísimo ver que ustedes cada día avanzan más. Hasta pronto, ¿qué tal si cantamos una canción de despedida? Me van a acompañar, todos con las palmas. Gracias papitos, mamitas, por estar siempre pendiente en compañía de nuestros amores y en ese acompañamiento que ha sido fundamental para nosotros en todo este proceso. Vamos todos a cantar. ¡Con las palmas! ¡Todos cantando! ¡Nos despedimos de los reyes! ¡Adiós, adiós, adiós, nuestra clase terminó! ¡Adiós, mamá, nuestra clase terminó! ¡Adiós, papá, nuestra clase terminó! ¡Adiós, abuelita, nuestra clase terminó! ¡Adiós, abuelito, nuestra clase terminó! ¡Adiós, abuelita, 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 motivación! Adiós, adiós, nuestra clase terminó. Adiós, adiós, nuestra clase terminó.